¿Cómo no? Un saludo pa' mi compa Paco en las cámaras, mi compa que en el audio Soy el mismo Rafa Caro, el de lo nuevo Márquenle, márquenle mi compa Gio Soy el mismo, no he cambiado, voy a salir de la prisión Rafa Caro es muy mentado, el de los ochenta soy Rey de la marihuana, el que dijo que no se arrepiente de nada La entrevista está grabada, es muy sarto lo hecho y ya está Me acusaron, me llevaron, pero siempre dije la verdad Yo fui el que mandó a la marina, y aún así les pagué todita esa condena Pero ahora la noria feliz, Rafa Caro llegó Fue muy duro mi pasado, alcanzé a salir con varios años Pocos pueden, yo lo hice, aún así me siguen buscando Así considero la entrevista, solo para aclararles que no debo nada ¿Cuántas cosas se le agregan si sugieran la verdad, señores? Los que informan, solo quieren inventar cosas por los billetes Aquí estamos, no les daré el gusto, de pisar el penal de los extraditados Atentamente el señor Rafa Caro Y ahí cada uno, soy el señor Rafa Caro, para todos las horas Muchísimas gracias